Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de lunes para todos. Amanecido lloviendo en el territorio nacional, continúa una amplia área de perturbación sobre el territorio. Mientras hoy, primero de junio, oficialmente ha comenzado la temporada de huracanes en el Atlántico. Ya hemos tenido la formación de dos sistemas, Arthur, Berta, y se espera de 15 a 19 tormentas tropicales, o huracanes pueden ser en esta temporada de 2020, y en el Pacífico de 15 a 18, para un gran total entre 30 y 37 fenómenos que ya vimos. Anticipadamente estos fenómenos se han estado formando, y bueno, es el caso de Amanda. Sus restos están esta mañana sobre la península de Yucatán, que se están moviendo. Sin embargo, en la parte baja, aunque el fenómeno se está alejando, pues tiene una amplia área de perturbación. Hay que recordar que pasaron varios días para que se formara este sistema, y fue una serie de tormentas que se fueron organizando. Entonces, esta amplia zona de perturbación ha motivado la zona intertropical de convergencia, y mantiene inestabilidad en todo el área. Es decir, que aunque el fenómeno, que es Amanda, sus restos se están moviendo ya lejos de nuestro territorio, pero es oportuno indicar que es amplia la condición de inestabilidad, y en esta imagen comprobable de vientos podemos observar que están rotando desde el Caribe hasta el Pacífico, y haciendo eso, una especie de espiral, y en esa espiral pues está en ascenso tanto humedad desde el Pacífico como desde el Caribe, y ese es el pronóstico para esta jornada, con cielos mayormente nublados, y esa rotación de humedad que hace que a ratos llueva, a ratos pare, a ratos llueva, es una intermitencia. El pronóstico es que va a continuar así todo el día, y hacia horas de la tarde va a intensificar la lluvia en varios puntos del territorio nacional, principalmente en el occidente del país que está recibiendo los embates más fuertes de estos restos de Amanda. El oleaje en el Golfo de Fonseca continúa bastante rápido, es oleaje picado que es capaz de darle vuelta a cualquier embarcación, así que por favor, pescadores, mantener la calma y mantenerse en casa en esta jornada, para continuar mañana sus labores, mientras las temperaturas pues estarán abajo de los 25 grados Celsius en la mayor parte del territorio hondureño. Así estamos para esta jornada, la zona vulnerable, la gente que vive en esta zona, por favor, extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. ¡Gracias!